Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eisel Chacón, yo soy periodista y jefa de información en RTN Noticias, Canal 13. Yo estudié periodismo en la Universidad Internacional de las Américas porque estoy convencida que es una universidad de calidad y también porque me gusta que le permitan al estudiante aplicar en las calles lo que encuentran en las aulas, esto mediante los talleres de televisión.